Sasha Soko Kuloi nació en la Ciudad de México en 1970. Inició en el grupo Timbiriche, con Alex Bauer, Paulina Rubio, Benny Ibarra, Diego Chuenin, Mariana Garza. En 1987, sacó su primer álbum como solista. En 1991, formó parte del grupo Muñecos de Papel, junto a Ricky Martin, de ahí inicia la telenovela Alcanzar una Estrella con Pedro Fernández. En 1994, cayó en abuso de sustancias prohibidas y bulimia, por lo que estuvo internada. En 2022, reveló, que tuvo una relación con Luis de Llano Macedo cuando él tenía 39 años y ella 14. En el código penal, es un delito llamado estupro. Sasha ha dicho que levanten la voz cuando se sufren este tipo de abusos. Hoy Sasha tiene 54 años de edad.